Hemos tenido distintas experiencias de electricidad en nuestro cuerpo. No lo podemos negar. Cuando abrimos o cerramos una puerta, al quitarnos una chamarra, utilizar el pasamanos en las escaleras o tocar la mano de otra persona al saludarla. En ocasiones nos dan calambres, saltan chispas o como comúnmente decimos nos dan toques. Esta electricidad procede de la acumulación de un exceso de carga eléctrica en una zona. Las chispas de las descargas son producidas cuando el exceso de carga se pone cerca de un buen conductor eléctrico o bien otro objeto con un exceso de carga pero con la polaridad opuesta. Por ejemplo, nosotros al ser conductores de electricidad vamos absorbiendo carga de diversas partes y la liberamos al suelo a través de nuestro cuerpo. Pero si los zapatos son de una suela de goma, que es un aislante, esa electricidad no puede pasarse al suelo y se acumula en nuestro cuerpo. En este simulador lo veremos más claro. Primero estamos en contacto con una superficie y absorbemos carga. Al no poder liberarla en el suelo entramos en contacto con un buen conductor, en este caso la perilla de la puerta, y lo que ocurre es que nos descargamos y entonces saltan chispas.